¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los niños se van a disfrutar esto, mi gente. Es increíble los sonidos que... ¡Ay, Dios mío! Los sonidos que hacen. Y yo espero que no lleguen a donde estoy. Yo estoy con Beto. Y Beto y yo ya somos amigos, así que estamos bien. Mientras tanto, nos despedimos desde el Overpeck Park. Que no venga para acá. Va y disfruten el fin de semana hermoso de Memorial Day Weekend.